Todo parece indicar que la paciencia a los integrantes de la familia real de España se le está acabando con la prensa, siendo la mejor evidencia la actitud que tuvo Victoria Federica hace unos días cuando prácticamente retó a los reporteros con una postura evasiva. Pero lo que se llevó toda la atención en las últimas horas fue el gesto que tuvo su novio, el DJ Jorge Bárcenas, de quien se ha informado mucho recientemente ya que se ha ganado la crítica de muchos por hacer presentaciones musicales en el medio de la pandemia. El novio de Victoria Federica la sigue apoyando. A pesar que ha defendido los permisos que ha recibido por parte de las autoridades, hay quienes ven con malos ojos su presencia junto a la hija de la infanta Elena, quien lo acompaña incondicionalmente. El problema lo tenéis vosotros, no nosotros. Nosotros hacemos nuestro trabajo legalmente así que por favor. Así respondió Jorge Bárcenas cuando se le recordó que no lleva la máscara puesta en diversas imágenes de sus recientes presentaciones, algo considerado no apropiado en el momento. Europress informó que su entorno rápidamente se interpuso con las cámaras y lo ayudaron a salir de los reporteros sin antes volver a defender a la sobrina del rey Felipe. El productor se mostró indignado cuando le preguntaron dónde estaba Victoria Federica, pues recordó todas las críticas que le han llovido a ella, y condenó que ahora quieren verla en las fiestas junto a él. Su relación va de viento en popa aunque no la han tenido muy fácil con la prensa, quienes no le pierden el paso en sus recientes comparecencias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.